¿Quién? A ver... ¿Súperman? ¿Quién pendejo? A ver, Robin Hood. ¿Sale o llega? Sale y llega. Ok. ¿Debe ser de dar la vuelta en una esquina? ¡Alto! Soy Robin Hood. Y vengo a quitarles el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Y lo único que está ahí es un niño. ¿Qué? Le quito el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Ay, no, yo no tengo. Yo soy pobre. Soy niño. No, no tengo nada. Chale. ¿Recuerdas su arco? ¿Sí dijo chale? Chale. Es que era un Robin Hood de tepito. Chale, vale, padre. Se saca una bolsa y le dice al niño, toma, niño. Ahí te ves. Y se va, güey. Y el niño abre así la bolsa. Chingo de centenarios y monedas de oro. Y dice, ¿eh? Soy rico. Soy rico. Y se regresa. ¡Alto! Soy Robin Hood. Y de aquí se... Está un niño llorando en una banqueta. ¿Qué haces, pente? Aquí dijo el niño. Y esta le sigue echando. Ay. ¿Qué? Aquí hay más. A ver, agárralo, José. Ay, no. Es día del niño. Entonces está el niño en una banqueta discutiendo, llorando. Y de repente llega una señora y dice, oiga, niño, ¿por qué llora? Es que... Mi mamá me quiere vender. Es grosera. ¿Cómo que tu mamá te quiere vender? Sí. Llegó un señor y le dijo cuánto por el chiquito y se subieron a discutirlo ahí al hotel. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Llega un tipo con el doctor y le dice, doctor, doctor, vengo que me osculte. Y le dice, rápido, en el armario. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Basta! ¡Basta! Llega una niña, llega una niña con su papá y le dice, oye, hija, ¿es verdad que perdiste tu virginidad? Ay, sí, papá, pero también, ¿dónde la ponen? ¡Basta! 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 Ya, ya, ya.